de la ciudad de México. Continuamos con más información en CB veinticuatro noticias. A esta hora vamos a establecer un contacto vía Skype con el señor Mario Polanco, director del grupo de apoyo mutuo en Guatemala. Señor Polanco, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, señor Polanco, lamentablemente la jornada de este miércoles inició de manera violenta en Guatemala. Un tiroteo en el hospital Roosevelt sacó la vida de al menos seis personas, al menos otras doce resultaron heridas, entre ellas un niño, un inocente, para muchos un daño colateral. ¿Qué hacer para ponerle fin a esta violencia, don Mario? Bueno, mire, el problema es un de clave, porque por un lado el sistema salario se encuentra desabastecido de medicinas, de neto, de recurso general, y además es utilizado para que lleven a arreos de alta peligrosidad, para que los atiendan muchas veces por enfermedades que son inventadas, que son creadas ficticiamente solo con el hecho de salir y de tratar de escapar de esa manera. Nosotros hemos insistido en que un mecanismo para evitar este tipo de abuso debiera ser el crear centros hospitalarios especiales para el centro, para los centros penitenciarios. En este momento, Mario, no hay, no hay centros de atención hospitalaria en las cárceles de Guatemala. Hay algunos centros de salud con un médico, por ejemplo, para alguna emergencia inmediata, pero no para una atención hospitalaria. El llevar a un reo de un lugar a otro es lo que genera esta fragilidad, este peligro, y el estarlos mezclando también con población, con población civil, con población inocente, eso pone en peligro a los usuarios del sistema hospitalario o a cualquier persona que se encuentre en las calles en el momento en que se produzca un hecho como este. Pero fíjese, este hecho en el hospital Roosevelt lo que devela es, ¿cómo decirlo? Es las maras o las pandillas de alguna u otra manera en algunos momentos, o por ejemplo, en momentos como el que se vivió hoy en el hospital Roosevelt, tienen el control o superan a las autoridades. ¿Es estos así? ¿Son ellos más poderosos que la misma policía del país? Mire, yo no creo que sean más poderosos que la policía del país. Lo que pasa es que en este hecho concreto del día de hoy, creo que surtió efecto el factor sorpresa. Nadie imaginó que fuera a ocurrir una situación de esta naturaleza. Y únicamente existía dentro del área, en ese momento, guardia penitenciaria, que no es una guardia que tenga algún nivel de capacidad, sino solamente somos encargados de cuidar a los reos. Pero no había presencia en el lugar de policía nacional civil. Bueno, también estaba la guardia que cuida el sistema, el hospital Roosevelt, pero en general yo creo que lo que existía en ese momento era una condición de mucha debilidad por la ausencia de las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, yo creo que las fuerzas de seguridad actuaron inmediatamente y se logró capturar a algunos de los perpetradores. Hay algunos que están detenidos en este momento y eso podría permitir eventualmente poder llegar hasta los cabecillas de esta acción tan terrible, en la que murieron varias personas. Se dice que son seis, algunos dicen que pueden ser incluso siete. Pero lo que yo creo que debe llamar la atención, sobre todo, es que se trata de integrantes de la Mara Salvatrucha y se tiene información en Guatemala que la Mara Salvatrucha cada vez está más vinculada con crimen organizado. No sabemos si ocurre lo mismo en otros países donde esta Mara opera, pero es una Mara cada vez más estructurada y seguramente el integrante de la Mara Salvatrucha fue liberado de haber ocupado un lugar muy importante, muy alto dentro de la jerarquía de esta estructura criminal. Sin duda alguna, y usted como usted lo ha dicho, es una Mara Salvatrucha cada vez más estructurada y precisamente son las Maras Salvatruchas las que originaron esta decisión de Estados Unidos de ponerle freno o quizás no freno, pero poner mano dura el tema de la migración ilegal. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablar de esa migración ilegal que sólo va al país de a causar terror, a causar daño, ¿verdad? Y hace mucha mención a los Maras Salvatrucha. ¿Cómo hacer para que esta violencia que se genera en el Triángulo Norte de Centroamérica, de la que son víctimas, pues, los habitantes al final? Porque el día de hoy, muchas personas de las que estaban allí y resultaron heridas, eran personas inocentes, ¿correcto? ¿Cómo hacer para que esta violencia cese, se frene y tengamos una región diferente? Mire, nosotros, desde el grupo de apoyo mutuo, somos de la opinión que debe haber un combate fuerte a la impunidad. En el caso de Guatemala, el nivel de impunidad puede alcanzar incluso el 90%. Por otro lado, debe buscarse la manera de que, al lado de las acciones de las fuerzas de seguridad, haya participación ciudadana. Creemos que solamente con la participación y colaboración de organizaciones de la sociedad civil y de población, luego, a través de denuncias, pero también de respuesta de las fuerzas de seguridad, de una reacción rápida, por ejemplo, para capturar a supuestos responsables, solamente de esa manera se puede lograr que haya un descenso significativo. Quiero decirle que en Guatemala, de manera positiva, se ha logrado pasar de 41 muertos por cada 100.000 habitantes en 2009, alrededor de 30 en este momento, ha habido algún avance. Sin embargo, no sabemos si hay capacidad de sostener esto, porque si no se puede sostener ese descenso, podría ocurrir que eventualmente vuelva a incrementarse el número de muertos en Guatemala. Claro, además que pues todo esta, todo este, esta inseguridad, pues conlleva a otra, a otra situación, que es la migración. Y no quisiera despedirlo sin antes conversar con usted o tener sus impresiones sobre lo anunciado por el gobierno de los Estados Unidos hace pocas horas, pues que suspenden el programa de permisos para menores centroamericanos, CAMP por sus siglas en inglés. ¿Qué están haciendo desde el grupo de apoyo mutuo para apoyar a los migrantes, a los migrantes que se fueron y a los que se quieren ir o para que no se vayan? Ya, miren, en el caso de Guatemala tenemos el siguiente problema. Guatemala es puente de paso de países que están al sur nuestro y que van hacia México y luego hacia Estados Unidos. Y también aquí hay mucho abuso contra esos migrantes que usan a Guatemala como puente, también hay que trabajar con ellos. Hay saldureños, nicaragüenses, hondureños, hay sudamericanos que también pasan por acá y hay que hacer algo para evitar que aquí los grupos de trata de personas abusen de ellos mientras están en Guatemala. Pero por otro lado, debemos prepararnos también para esos miles de guatemaltecos que van a estar viniendo pronto y que no van a encontrar ninguna fuente de empleo. Miren, nosotros que trabajamos, somos una organización de derechos humanos y trabajamos con la iglesia, lo que hacemos es colaborar arduamente con la iglesia católica para buscar que a través de estas actividades de la iglesia se pueda tratar de ubicar a estas personas que vienen. Muchos de estos que vienen, además, nunca han estado en Guatemala, incluso nacieron en Estados Unidos, pero por ser parte de alguna banda allá, de alguna mara en Estados Unidos, no les preguntan y los expulsan. Y ni siquiera pueden hablar castellano y paran aquí en Guatemala. Entonces también hay que trabajar arduamente con ellos y también creemos que el mismo Estado, el mismo gobierno debe invertir para poder recibirlos satisfactoriamente. Claro, y bueno, y sin duda serán muchos los que pues estarán llegando no solamente a Guatemala, sino a El Salvador y Honduras. Pues sin duda alguna, don Mario, una, estamos hablando de una mara salvatrucha estructurada, usted lo dijo, hay que trabajar en la región para evitar esta violencia. Ha habido avance, sin duda, Guatemala ha avanzado en temas de seguridad. Honduras ha hecho lo propio en temas de seguridad, pero hay que hacer más, ¿correcto? Definitivamente. Y yo creo que por eso es que decía que hay que buscar la sostenibilidad de esta mejoría en el nivel de seguridad, porque de lo contrario, vamos a tener retrocesos que van a ser mucho más graves. Y mire, esto se puede lograr también, además de lo que yo mencionaba hace un rato, con incrementar el gasto social. En el caso de Guatemala, el gasto social es mínimo, es insignificante, y por eso es que no se logra, por ejemplo, garantizar educación, salud, oportunidad de empleo para los guatemaltecos, y muchos se ven impelidos en insertarse en este grupo de bandas de delincuentes. Bueno, sin duda, la inseguridad sigue siendo un reto para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Ha sido un placer conversar con usted, don Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala. Para servirles, pues yo sea un buen día. Gracias, conversábamos con Mario Polanco, presidente e director del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, sobre los sucesos que acontecieron en este país centroamericano, la jornada de este miércoles, en donde seis personas, al menos seis personas, perdieron la vida cuando la Mara Salvatrucha realizó un ataque contra el hospital Roosevelt en la capital de Guatemala. Bueno, vamos a una pausa comercial en breve. Seguimos con más aquí en CB24.